Oye, ¿y tú qué eres, ah? Una frígola que piensa que todo lo compra con dinero. Sería en el primer ni último capricho que tú compres. ¿Tú qué piensas? ¿Que todo lo que tengo son caprichos? Pues te equivocas. Estoy enamorada y esa persona sí me ama. Me ama. ¿Qué? O sea que me engañas. Me sacas de cara de mentir. Nunca te engañé. ¿Estás segura? No te he perdido nada, canso. Supo ser mejor que tú y eso me lo hago. ¿Qué hombre me contigo? Dani. Ah, el de la llamada. Así se llama, ¿dani? Sí. Daniela. ¿Daniela? Es una mujer. Ya. Adiós. Gracias por ver el video.